Muchas gracias Dani, Katy. Hola a todos, todas las personas que en este momento están conectadas. Yo soy, como decía Daniela, yo soy Nicolás de YouTube Project. Yo vivo actualmente en Toronto, estoy en Toronto. También estoy en compañía de Andrés, que está desde Montreal, un estudiante de YouTube Project para hablar un poco también de cómo ha sido la experiencia, no solamente de vivir ahorita en Toronto, ya estábamos viendo un poco la parte de Australia. Vale, ahorita nos vamos a centrar un poco en Canadá, cómo ha sido vivir en Canadá y cómo ha sido también la experiencia con la escuela. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Nico, todo muy bien, ¿y tú cómo vas? Bien, perfecto. Acá listo para resolver todas las dudas, las personas que tengan inquietudes de Canadá, de la escuela en particular en estas sedes. Recuerden que ILSC Greystone College tiene presencia en Toronto, Vancouver y Montreal. Entonces, todas las personas que de pronto tengan interés de estudiar en este país, pues pueden aprovechar y hacer todas las consultas que puedan tener, ¿vale? Y bueno, hablemos, yo creo que lo principal o algo de lo más importante, Andrés, también que nos comentes un poco cómo ha sido tu experiencia o cómo fue tu experiencia estudiando en ILSC puntualmente en la sede de Montreal. Bueno, mi experiencia ha sido muy buena, incluso aún sigo aquí en la escuela, acabé clase hace media horita y aquí sigo en la escuela, aproveché un espacio aquí en el salón para sentarme y continuar. La experiencia es muy chévere, he aprendido mucho, son exigentes las clases, estoy agotado, el francés es súper exigente, pero me gusta, me gusta porque uno siente que está avanzando y pues los profesores lo ayudan o no con todo, si no tiene problemas, entonces es súper bien. Claro, ahí hay algo importante en la parte de Montreal, Montreal, pues al pertenecer a la provincia de Quebec, tenemos ambas opciones, ¿no? Tú puedes estudiar inglés si quieres o francés o mezclarlo, en tu caso también has mezclado curso de inglés, curso de francés, tú inicialmente empezaste con el curso de inglés, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, más o menos qué nivel tenías, tú eres de Colombia, más o menos qué nivel tenías desde Colombia cuando llegaste a Canadá, qué nivel tienes ahorita dentro de la escuela y cómo han sido esos cambios también para pasarte y aprovechar pues e ir aprendiendo un poco de francés al mismo tiempo. Bueno, sí es cierto, yo estaba en Colombia, estaba trabajando y afortunadamente mi trabajo pues me forzaba un poco a hablar inglés, entonces mi inglés era intermedio, cuando yo hice la nivelación para saber en qué nivel quedaba en ILSC, quedé en intermedio 2 y yo llegué aquí a Canadá en abril, que en abril 26 inicié mi curso e hice 5 meses de inglés y alcancé el nivel avanzado 1, avanzado 1, avanzado 2, que ya es el nivel más alto de aquí de ILSC, pues uno aquí viendo aprende súper rápido, y bien en Canadá solamente utiliza inglés y francés, avanza súper rápido y ya lo que hice después fue continuar con francés. Perfecto, ahí hay dos cosas, el intermedio 2 viene siendo un nivel, la escala de ILSC son 10 escalas, entonces es como un nivel un poco más alto del intermedio, así como un B1 más o menos, pues para que también las personas se vayan haciendo una idea, es más o menos un B1, es un nivel 6 dentro de la escala de 1 a 10 que maneja la escuela, entonces bueno, digamos que es súper importante, obviamente súper recomendado Canadá como destino para las personas que estén buscando calidad académica y sobre todo destino donde te force a hablar inglés, creo que es de los destinos más recomendables, ¿no? Montreal, lo que dice Andrés, o sea, yo creo que lo que menos te va a servir es el español, te hablan en inglés o en francés, pero pues en español vas a encontrar muy pocas personas que te puedan ayudar, ¿verdad? Sí, sí es cierto, pues incluso uno habla con cualquier persona y le hablan a uno francés, sino como, excuse me, le cambian de una vez al inglés, lo hacen con tanta facilidad que uno se asombra, entonces empiezan de una vez con el inglés. Cambian el chip automáticamente, como que si no me respondes en francés te cambio a inglés o si no me respondes en inglés te cambio a francés y... Es increíble, o sea, saludan como en tres idiomas y uno en el que le responde le empiezan a hablar en ese idioma, yo creo como, wow. Exacto, esa es como una ventaja también que tiene Montreal y es el tema pues de los idiomas, ¿no? Es bastante recomendable a las personas que quieran buscar un destino en el cual puedan practicar, puedan aprender aparte de inglés otro segundo idioma, otro tercer idioma, pues estaría perfecto. En la parte de Toronto donde yo me encuentro, digamos que solamente es inglés, eso también es importante. En algunos casos se tiende a creer que toda Canadá es bilingüe, no es así, depende de la provincia en la cual tú estés. Entonces, Ontario en este caso está, bueno, como unas cuatro horas por tierra, de Montreal son como unas seis horas, ¿verdad? Seis horas más o menos de Toronto a Montreal, pese a estar relativamente cerca, en Ontario hablas solamente inglés y en Montreal o en Quebec principalmente francés, incluso las señales de tránsito todo es francés, pero pues con inglés te defiendes bastante bien. Entonces, pues por ese lado digamos que súper recomendable, ¿vale? Bueno, eso digamos un poco como el destino. ¿Cuánto llevas tú actualmente en Montreal? Bueno, yo llegué en abril, llevo abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ocho meses. Ya ocho meses voy a estar hasta enero, por ahora es lo que tengo. Sin embargo, estoy tratando de extender mi visa, estoy haciendo documentos para poder extender mi visa y quedarme más tiempo porque me gusta muchísimo acá. Y para continuar con el francés, no dejarlo donde voy, para continuar con él. Claro, claro, importante también para que se hagan una idea de más o menos cuánto tiempo tú teniendo un nivel medio en menos de ocho meses, porque igual el inglés casi que lo acabaste ya hace algún tiempo, en menos de ocho meses ya puedes decir que llegaste al nivel máximo y ya bilingüe completamente con el tiempo que estuviste estudiando en la escuela. Entonces, digamos que por ese lado es también importante para tenerlo claro, ¿verdad? Exacto, yo creo que uno llega como a un nivel en donde ya uno dice, ya no puedo aprender más, ya tengo toda la gramática, tengo todo el conocimiento, lo único que de pronto no le hace falta es vocabulario, una que otra palabra que uno no usa comúnmente, pero ya uno la pregunta, no habla con personas, con amigos, le mencionan algo que uno no conoce y no lo pregunta y ya no tiene más vocabulario, pero eso sí ya es estar viviendo aquí y ya es otra forma de aprender. Y claramente también, bueno, no solamente la práctica, sino el estudio en casa, es algo que yo también recomiendo mucho. O sea, obviamente si tú te quedas solamente con lo que estudies en la escuela, pues está bien, pero si quieres avanzar más rápido, sin duda estudiar pues fuera de la escuela te va a ayudar muchísimo y el contacto también con las personas, sobre todo los nativos, las personas que te puedes encontrar como tal en la calle donde hablan perfecto el idioma, pues eso también es lo que más te va a servir a modo de retroalimentación, ¿vale? Entonces ese, digamos que por ese lado es súper importante. Acá hay una pregunta también que nos hacen respecto al tema laboral. Tener en cuenta, cuando tú estás estudiando idiomas en Canadá, no tienes un permiso de trabajo, entonces legalmente no es posible trabajar. Obviamente hay muchos programas, porque sí se puede trabajar, es con cursos de educación superior, que incluso en las charlas anteriores estaban hablando y mencionando un poco al respecto. Programas donde incluso con un nivel intermedio inglés puedes acceder, tener ya un permiso de trabajo y bueno, estudiar como tal. En este caso, para el caso particular de Andrés, solamente estudiar. Pero también nos preguntan cómo fue el proceso, bueno, temas de pago. No sé si tú tengas más o menos presente, Andrés, los sueldos aproximados a los que pueden tener un estudiante en la provincia de Quebec, si lo tengas un poco en mente. Sí, aquí el salario mínimo está en 13,5 dólares la hora. Sin embargo, yo creo que nadie paga eso. Pagan desde 15 hasta 20. Y cuando se gana 20, se paga, tengo un amigo, un conocido que trabaja, le pagan 22, si no estoy mal, 20, 21 de dólares la hora. Y después de pagar taxes e impuestos, termina ganando 18 dólares. 18 entre 17, 18 dólares la hora. Entonces, pues está muy por encima del mínimo. Claro, y con eso le alcanza para vivir bien, que igual es otra de las preguntas que normalmente se hace. Con lo que yo gano, ¿me alcanza para mi sostenimiento? Y la verdad es que sí. En todos los casos, eso obviamente depende del estilo de vida de las personas. Depende de lo que tú quieras buscar. Si tú no tienes problema con vivir en una habitación compartida o en un apartamento compartido, así tu habitación sea individual, seguramente lo que ganes te va a alcanzar. Así te estés ganando cerca al salario mínimo, te va a alcanzar para vivir perfectamente, para no pasar ninguna necesidad. Por lo menos para pagar tu alojamiento, para pagar tu comida, para pagar tu transporte. Y algo cercano a diversión, a ocio de vez en cuando, ganándote un sueldo cercano al mínimo, lo puedes hacer. Digamos que eso se puede garantizar cuando los estudiantes pues tienen ese permiso de trabajo dependiendo del programa que se esté estudiando. Entonces, por ese lado, súper bueno el dato y súper buena también la pregunta. Otra cosa, nos preguntan también, ¿cómo se reciben a los extranjeros? O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia en Montreal siendo extranjero? Bueno, yo creo que casi la mitad de la población de Montreal es extranjera. Hay mucha persona, es muy multicultural, hay gente de todo lado, gente de Asia, de Europa, de Sudamérica. Entonces, pues todos son aceptados, todos son muy queridos acá, te ayudan con lo que necesites. Entonces, no sé, las personas, o sea, cero rechazo contra las personas que vienen acá de parte de otros países. Eso me gusta mucho. Claro, ya ahí también complementaría desde mi experiencia, y es que la gente está muy acostumbrada al extranjero. Entonces, tú jamás vas a sentir rechazo. También algo que ayuda mucho para el proceso educativo es que así tú no hablas un buen inglés, las personas te ayudan o te corrigen o no sé. O sea, no es como de pronto se puede ver en otros destinos donde si tú no hablas el idioma perfecto, el nativo no te va a ayudar, sino que es lo contrario. O sea, te ayudan, te guían. Si ven que estás buscando una dirección, te preguntan. Si estás en un restaurante o estás en un café o en algún sitio, y tu inglés como que no es el más alto, las mismas personas tratan de ayudarte. Eso digamos que es súper importante, y es porque Canadá está muy acostumbrado a los inmigrantes. Hay veces incluso es raro encontrarse un canadiense nativo, porque tú ya te empiezas a acostumbrar a extranjeros, y se da sobre todo en las escuelas. En las escuelas tú tienes personas Corea, de Japón, latinoamericanos, europeos, de todos lados. Hay veces hasta ha pasado países que uno ni siquiera puede ubicar en el mapa. Tiene compañeros. Le dicen un país y uno queda como, uy, ¿dónde queda tu país? Pero es precisamente lo que te ofrece. Ya uno pasa apenas por preguntar. Ya uno pasa apenas. Sí. Y sí, no, bonito por allí, pero... Sí, es mejor decir que sí, me encanta. Ojalá algún día conozcan, no tengo ni idea de dónde es, pero pasa mucho. Y puede pasarles también a ellos. Y les pasa a ellos. Me dicen, ¿sabes dónde queda Colombia? Y quedan, uy, no, no sé bien dónde queda. Entonces uno ahí empieza y puede hacer una conversación sobre... Y se ayuda mutuamente. O sea, no es solamente por uno en la... Uno no pasa nada solo. Incluso una pregunta muy popular es, ¿qué idioma se habla? Siempre que tú dices, no sé, Colombia, y no conocen mucho, es como, ¿qué idioma hablas? Es como, no, yo hablo español. Sí. Que hay idioma hablas, colombiano. No, entonces sí, hay que enseñar un poco más de la cultura colombiana también. O bueno, de los otros países. Es muy usual, pero al final ese es como el encanto también que tiene Canadá, que tiene Toronto, que tiene Vancouver. En Vancouver, por ejemplo, hay mucho asiático. En esta parte de Toronto siento que hay muchas personas, bueno, asiáticos, también de la India, muchas personas de la India. Y, bueno, lo que hablamos de todas partes del mundo. Me imagino en Montreal también debe haber mucho francés nativo, ¿no? Personas de Francia como tal que tienen facilidades para venir a estudiar. Entonces, lo que sí es seguro es que vas a tener una inmersión. Las personas que quieran venir a Canadá tienen una inmersión completa y, bueno, van a conocer personas literal de todas partes del mundo y eso también hace parte de la experiencia que uno tiene al querer salir del país a realizar un proceso educativo, ¿verdad? Sí, lo que he encontrado mucho es que son familias que han venido mucho tiempo desde antes acá a vivir, ya han emigrado. Y lo que veo son generaciones, son segundas o terceras generaciones de personas, no sé, de Vietnam, de Corea, de Francia incluso. Sí es cierto que los franceses son muy apreciados acá porque impulsan el francés mucho y ellos vienen acá a aprender inglés acá. Pues tienen el francés y ellos aprenden inglés acá. Tengo varios compañeros en la escuela incluso de Francia que están aprendiendo inglés. Claro, claro. Sí, digamos que eso sí es completamente garantizado. O sea, si tú estás buscando una experiencia internacional, mejor te vas a un país donde vas a conocer a personas de todas partes del mundo y, sin duda, pues, una de las mejores opciones puede ser Canadá, ¿no? Cualquiera de las ciudades, Vancouver, Toronto, Montreal, o, pues, no sé, cualquier otro destino igual lo vas a encontrar. Eso sí, en ciudades más pequeñas es más normal encontrarse al nativo, ¿no? A la persona canadiense, a la persona que sí, toda su familia sigue siendo canadiense, pero, pues, en las grandes ciudades lo que encuentras es multiculturalidad por todos lados. Exactamente, exactamente. Otra pregunta súper usual, temas de clima. ¿Cómo te ha parecido el clima en esta temporada que tú has estado? El clima, ya está haciendo un poco de frío. Ya creo que estamos como a menos 4 grados actualmente. Pero, bueno, el tema aquí es que el frío es diferente. El frío es un viento seco que te golpea cuando vas caminando en la calle y, o sea, es súper fuerte. Sin embargo, cuando tú entras a sitios, cuando entras a restaurantes, a bar, a la escuela, a tu casa, siempre está todo con calefacción. Entonces, como que tienes un refugio siempre donde estar, pero si la calle es bastante frío, yo personalmente no estoy acostumbrado, porque en Colombia no es que tengamos estaciones. Es la primera vez y ya, yo creo que hemos visto, no sé, unas 4 nevadas, 6 nevadas aquí en Montreal. Entonces, apenas acostumbrándome a ello. Exacto, ahí lo que tú dices. Llevas más de 8 meses, apenas te estás acostumbrando al frío y es que también hay que entender que Canadá no es frío. O sea, tiene estaciones marcadas, que es diferente. Siempre se tiende a relacionar Canadá y frío. O sea, Canadá hay menos 40. Eso puede pasar dependiendo de la ciudad en la cual te encuentres dentro de Canadá y la temporada en la cual viajes. Pero no todo el tiempo es así. Incluso, sí, el fondo que tienes con el sol. Sí, estaba viendo que está haciendo sol. Hoy está haciendo bastante sol. Yo creo que no estamos bajo cero actualmente. Pero sí, el verano es caliente. Es intensamente caliente. La gente busca plan de ir a piscina, plan de ir a playas que llaman aquí. Las playas que llaman aquí que son como costas en los ríos o en los lagos. Y la gente va a esa baña en un verano increíble. Es súper chévere. Y, o sea, tiene, como tú dices, las estaciones bien marcadas. En el caso de Montreal, el río, fácilmente vas al río, a la playa en el río. En Toronto, el lago Ontario, entonces vas a un lago literal donde parece el mar porque ni siquiera ves el otro extremo del lago, de lo grande que es. O en Vancouver, pues vas a ver la playa como tal, el mar. Entonces, también, si te gusta el río, lago, tienes todas las opciones. Y en verano ese es el plan, literal. O sea, como si estuvieras en otro país, ir a la playa, porque el calor perfectamente puede estar por encima de los 30, 35 grados. Y es algo que uno normalmente no asocia cuando piensa en Canadá. ¿Canadá es frío? Sí, depende de la temporada en la cual viajes. Pero también es muy caliente y depende también de la ciudad. Tú ahorita decías, probablemente en Montreal este es a 0, menos, no sé, 2 grados o algo por el estilo. En Toronto estamos, ahorita estoy viendo en mi computadora, 7 grados. Entonces, también hay diferencias. Seguramente, si vemos Vancouver, va a estar un poco más caliente. Seguramente debe estar 10 grados, 12 grados. Entonces, depende siempre de la ciudad. Hay ciudades más frías, más calientes. Si buscamos ciudades más hacia arriba, hacia el norte, seguramente esos sí van a estar a menos 15 y en este momento debe estar nevando. Aquí en Toronto todavía no ha caído la primera nevada. En Montreal ya has tenido 3, 4 en esta temporada. Vuelvo y digo, depende. En Vancouver seguramente a final de año apenas van a caer algunas nevadas. Entonces, esas son cosas importantes. Obviamente, para esta información se pueden orientar todas las personas con el equipo de YouTube Project. Si ya tienen un asesor designado que les pueda decir cómo son los climas, cuáles son las características fundamentales de cada ciudad. Y pues resolver todas esas dudas que igual en este momento, si alguien tiene dudas, pues ya saben, las pueden seguir haciendo y las podemos seguir resolviendo. Pero importantísimo, el tema del clima depende directamente de la temporada y de la ciudad. ¿Vale? Para tenerlo siempre súper claro. ¿Vale? Otra cosa. Temas de qué tienes pensado hacer de ahora en adelante. Pues sé que vas a hacer una renovación con YouTube Project para un curso de francés, pero cuéntanos un poco de eso. Para saber también qué alternativas se puede tener normalmente en Canadá. Bueno, actualmente apliqué a la universidad. Estoy esperando respuesta. Por primera parte de la universidad. Y mientras espero respuesta voy a continuar con el francés, porque me ha gustado mucho. Y pues ya llevo tres meses de francés y no quiero dejarlo hasta ahí. Entonces voy a estudiar francés. Posterior a eso, mientras me da la respuesta, aplicaré a la universidad. Me continuaré con el proceso de la universidad para seguir desarrollando mi carrera profesional. Claro. Importantísimo. Con ILSC tienen muchos convenios para hacer pathways. Entonces todas las personas que no solamente quieran estudiar, ya sea inglés o francés, sino que también estén pensando a mediano o largo plazo en la misma institución. Con ILSC pueden hacer un pathway, una nivelación de inglés académico pensado al ingreso a un college o a una universidad. La institución misma les puede dar toda la información. Nosotros también como listeners podemos orientarlos en qué alternativas de instituciones tienen, cómo se puede hacer el proceso, qué nivel de inglés o de francés se puede pedir para ingresar a determinada institución. Todo eso siempre se puede manejar y la ventaja con ILSC de forma particular son esos convenios que puede tener con las instituciones de educación superior para no culminar estudios una vez, digamos, para no culminar la permanencia una vez se terminen los estudios, sino también pensar en extender y quedarse también más tiempo dentro del destino. Aquí también nos preguntan la edad promedio de los estudiantes. En el caso tuyo, más o menos, ¿cuál crees que es la edad de lo que has visto en ILSC en Montreal, edad promedio? Bueno, yo creo que hay personas de todas las edades. La mayoría de personas son jóvenes entre 18 o 21 años, pero también hay bastantes personas mayores, pero yo creo que el promedio estaría entre 24 años, 24 o 25 años de las personas que estudian acá. Sí, yo creería que también, más o menos 20, 24 años creo que es como el rango normal, por lo menos en ILSC Toronto más o menos ese es como el rango, aunque hay menores, o sea, hay personas de 17 años, de 18 años, y también hay algunos por encima de esa edad. En la escuela en particular, he visto a algunas personas con una edad un poco más alta, por encima de los 40 años, que también están tomando cursos. Entonces, digamos que la edad nunca va a ser un problema, pero sí es importante más o menos el rango. Yo creo que está dentro de eso que dices, entre los 20, 24 años, puede ser más o menos ese rango de edad. Yo creo que hay varias etapas en las cuales las personas buscan estudiar inglés o francés, que es cuando acaban el colegio o cuando acaban la universidad, que sería alrededor de 22, 23 años, o cuando están trabajando y la empresa como que le solicita un nivel de inglés, entonces deciden venir acá. Entonces, son las diferentes etapas en las que yo me he encontrado con amigos acá que me dicen eso, apenas acaban el colegio, buscan inglés. Esa es la razón, esa es la razón por la cual muchas veces tú te encuentras personas de 17, 18 o 19 años, o ya la otra gran cantidad de personas, más o menos 21, 22, 23 años, o ya sea personas que acabaron su colegio y quieren mejorar su inglés muy bien para un ingreso posterior a la universidad, ya sea dentro de Canadá o en cualquier otro país, o las personas que terminaron su carrera, sus estudios, y ahorita ya al ingresar al mundo laboral, pues se dieron cuenta que el inglés es indispensable y por esa razón están empezando a reforzar el nivel actual que tenían. Entonces, eso sí, obviamente si ya estamos en cursos de educación superior, seguramente en Greystone College la edad puede variar un poco, puede ser un poco más alta, pero por lo menos en los cursos de idiomas, más o menos, esos serían como los rangos de edad que se puede tener. Eso sí es verdad. Otra cosa, tema de particularidades de la ciudad, ya para ir terminando un poco la información también del destino, ¿qué es lo más recomendable y lo que más recomiendas de Montreal o de Quebec en general? ¿Por qué una persona de pronto debe irse a estudiar a este destino? Bueno, yo veo que Montreal como una ciudad para jóvenes, por la facilidad que tiene para estudiar, la cantidad de colleges y universidades, tanto francófonas como anglófonas, porque hay de las dos, para estudiar la cantidad de adolescentes que hay acá, yo creo que es mayor a la cantidad de personas mayores, y lo que más me gusta es la cantidad de eventos, actividades que puedes encontrar como a lo largo de la ciudad. En verano, por ejemplo, cada ocho días tienes actividades diferentes, entre semana tienes actividades diferentes para hacer, incluso en invierno, antes de venir yo decía, bueno, pero la gente queda en invierno, se queda en la casa, o qué, porque con menos 20 grados afuera, yo creo que nadie le da ganas de salir, pero no es así, incluso acá en Montreal hay una ciudad subterránea, por la cual tú puedes pasar para escapar un poco del frío, la gente camina por debajo de las ciudades, queda en downtown, queda en el centro de Montreal, camina por debajo, hay tiendas, tienes de todo para hacer, tienes pistas de patinaje de hielo, tienes todo lo que quieras hacer en invierno, la gente no para, tienes discotecas abiertas en invierno, la gente no para, yo pensaba que en realidad es encerrada en la casa. Claro, lo que pasa es que las ciudades están completamente diseñadas para estos climas, ya sea calor o frío, entonces la temporada de invierno, lo que dice Andrés, Montreal tiene la cantidad de kilómetros por debajo de la tierra más construidos a nivel mundial, no sé si se puede decir correctamente así, pero es así, o sea, toda la ciudad, o bueno, gran parte de la ciudad, sobre todo el downtown, está conectado por debajo de la tierra, si tú te tienes que ir de un punto A a un punto B, seguramente la mayor parte de ese trayecto lo puedes hacer por debajo de la tierra sin necesidad de salir al exterior, y ahí vas a encontrar muchas cosas, restaurantes, lo que tú dices, tiendas, almacenes, y bueno, eso digamos que al final también es una ventaja, porque al final el clima sí está, es duro, es fuerte, pero es solamente una época del año, la ciudad no va a parar, lo que también hay veces se tiende a pensar es que cuando las nevadas son fuertes, entonces nadie va a trabajar, tiene que ser algo muy extremo para que algo así suceda, pero toda la ciudad está completamente diseñada, todas las mañanas pasan carros regando sal para derretir la nieve, para que las personas puedan salir normal, los buses tienen los mismos horarios, tal vez son un poco más lentos, por obvias razones, se pone muy liso, un poco peligroso, pero todo sigue su marcha, y vuelvo y digo, es simplemente una época del año, una etapa del año, tres meses aproximadamente donde las nevadas son fuertes, y el resto del tiempo, pues digamos que se normaliza mucho la situación, entonces eso sí, es verdad, la nieve está, las personas que no quieran el frío, simplemente pueden pensar en estudiar en verano, o buscar ciudades como Vancouver, donde el frío de pronto tampoco es tan extremo, en una temporada de invierno, pero vuelvo y digo, todas las ciudades completamente diseñadas, muchas actividades, lo que también dice Andrés, o sea, no es que de pronto en verano tienes todas las actividades, en invierno simplemente de la casa a la escuela, de la casa a la escuela y viceversa, y después quedarse encerrado porque está nevando, sino que al contrario, empiezan todas las actividades de invierno, después todas las actividades de verano, y así normalmente se está moviendo Canadá, ¿vale? Súper recomendado para todas las personas que lo tengan en mente. Último consejo que le puedas dar a una persona, que está pendiente de tomar esa decisión, que todavía está diciendo, bueno, no sé si es lo que me conviene, no sé si desde la parte de la calidad sea algo recomendable, o si el país sea bueno para realizar un proceso educativo. ¿Qué consejo le podrías dar a esa persona? Bueno, pues yo creo que Canadá es de los países que tiene la más alta calidad de educación, y yo creo que solamente es hacer una pequeña investigación en las páginas, incluso en las páginas de Quebec, en las páginas de Canadá, son muy amigables, y uno puede ingresar e investigar todo lo que hay, explican cualquier proceso que tengas curiosidad, sobre el que tengas curiosidad, puedes entenderlo, y empezar un proceso para ir acá a estudiar, y en realidad lo vale, es una experiencia única, y yo creo que no la vas a tener en ningún otro lado. Quebec, Montreal me parece una ciudad única, pues he ido a Europa, en alguna ocasión a Estados Unidos, pero yo creo que nunca me he enamorado de una ciudad como Montreal, está genial, está genial. Perfecto, entonces pues todas las personas que están por ahí pendientes todavía, que no han tomado la decisión, o que no saben si de pronto Canadá, o Montreal, o Toronto, Vancouver, puede ser la mejor opción, pues ahí ya digamos que tienen tu experiencia contigo, también estuvimos viendo varias posibilidades de destinos, incluso habían varios países dentro de la baraja que tenías, y al final te decidiste por Canadá, súper contento según veo, confírmalo. Sí, sí, confirmado, confirmo, confirmo. Entonces todas las personas que están pendientes, pues nada, animarse, todo empieza con un sí, eso es lo más importante, lo primero es decir sí, ya nosotros nos encargamos del resto, es verdad, hay que hacer documentos, hay que hacer cosas, pero todas las personas que están pendientes de eso, no deben preocuparse mayormente, porque para eso está YouTube Project, para prestar toda la experiencia que tenemos, orientarlos, y bueno, así como hicimos con Andrés, ponerlo en el destino, enamorarlo del destino, y eso podemos hacerlo también con todos los estudiantes, ¿vale? Bueno, yo creo que ya digamos que eso se debería todo, cualquier duda, cualquier inquietud, las personas que quieran ver precios, que quieran ver información de los destinos, de la escuela más detalladamente, pueden escribirnos, Andrés, muchísimas gracias como siempre, nos encanta, pues que estés contento en el destino, que hayas estado contento también en esta temporada, que has estado con ILCC, y muchísimas gracias, pues, por acompañarnos hoy. Bueno, pues gracias por la invitación, encantado de ayudar a la gente, que necesita, y que pronto desconoce un poquito de los destinos, pues uno con la experiencia pueda llegar así sea un poquitico. Claro que sí, muchas gracias también a todos, y bueno, súper pendientes, y aquí estamos para ayudarles, ¿vale? Feliz día para todos. Gracias.